¿Alguna vez pensaste que hay cosas tan malas que deberían ser ilegales, o peor que ilegales, que deberían prohibirse en la mismísima Constitución? Esto ocurrió en 1919, cuando la Enmienda 18 prohibió la producción, la venta y el transporte de alcohol. Esta enmienda fue el resultado de muchas generaciones de estadounidenses que apoyaban la templanza, o el no consumo de alcohol, normalmente liderado por mujeres y grupos religiosos. El movimiento antialcohólico afirmaba que beber alcohol era un pecado moral que llevaba a padres y esposos a descuidar a sus familias. No todas las mujeres y los grupos religiosos se oponían al alcohol. Para muchos, era una parte fundamental de su cultura y sus costumbres, incluidas las elegantes escenas organizadas en la Casa Blanca. Para algunas religiones, como el catolicismo y el judaísmo, el vino era parte de sus rituales. Además, las comunidades de inmigrantes de áreas urbanas solían provenir de países donde el alcohol se aceptaba más en la vida cotidiana. Tradicionalmente, los estados regulaban la salud y la moral de sus ciudadanos como parte de las capacidades policiales de la décima enmienda. Si bien los estados tenían la autoridad para prohibir el alcohol por completo, las personas cruzaban las fronteras estatales e iban a lugares donde el alcohol no estaba prohibido. Por eso, el Congreso propuso la Enmienda 18, que los estados ratificaron en 1919, y que prohibía la producción, la venda y el transporte de alcohol en todo el territorio estadounidense. Esto dio inicio a un periodo conocido como la Ley Seca, pero la gente seguía bebiendo alcohol salvo que no podía hacerlo de manera pública ni legal, por lo que se inició un periodo de contrabando, a menudo acompañado de violencia y corrupción. Después de 14 años, la Enmienda 21 puso fin a la Ley Seca en 1933, en medio de la Gran Depresión. Los estadounidenses pensaban que legalizar nuevamente el alcohol reactivaría empleos, y además conocían los demás costos sociales de tener una ley que se infringía a menudo. Los mafiosos hacían uso de la violencia para llevar adelante el contrabando de alcohol y sobornaban a funcionarios públicos para que hicieran la vista gorda. La Enmienda 18 es la única enmienda de la Constitución que se derogó o rechazó. Para hacerlo, el Congreso tuvo que utilizar otro método de ratificación por parte de los estados de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución. Como muchos defensores de la templanza de alcohol seguían controlando numerosas legislaturas estatales, el Congreso organizó convenciones estatales especiales para aprobar la Enmienda 21. Los gobiernos estatales y locales todavía pueden prohibir el alcohol si así lo quieren, pero el gobierno de los Estados Unidos no puede hacerlo. ¿Qué aprendizajes que nos dejaron la ley seca y su derogación crees que son relevantes hoy?